Conmoción en el mundo de la moda por el fallecimiento de Virgil Abloh, director creativo de la línea masculina de Louis Vuitton. El diseñador estadounidense murió de cáncer este domingo a los 41 años. Fundador de Off-White, ingeniero civil, máster en arquitectura, DJ, músico, productor, Abloh era hijo de emigrantes de Ghana establecidos en Estados Unidos.